En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos ofrece la vida y vibra en plenitud, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Marcos, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, está poseído por Belsebúl y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó, ¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás está dividido, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que prefieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían, está poseído de un espíritu impuro. ¿En nombre de quién? ¿Con qué autoridad realiza Jesús los grandes signos y prodigios que se aboran? Ciertamente, los escribas quieren sembrar cizañas diciendo que hace todo en nombre de Belsebún, el príncipe de los demonios. Ciertamente, que la autoridad de Cristo viene de lo alto. Y por eso, queda la evidencia que su actuar está lleno del Espíritu de Dios. Dios, quisiéramos también nosotros ser capaces de reconocer la acción del Espíritu, discernir lo que viene del buen Espíritu, del mal. Pidamos que ese Espíritu Santo nos cubra a nosotros, como cubrió también un día San Francisco de Sales, para que estemos llenos, llenas de esa luz que ante todo nos regale el discernimiento para reconocer y separar la cizaña del verdadero trigo. Que esa sabiduría divina y esa prudencia nos hagan cada día más sabios y más maduros para saber reconocer las verdaderas presencias de Dios, Aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. ¡Gracias!